Hola que tal, vamos a resolver el ejercicio 15.4 de la página 501 y el ejercicio dice así Imágenes por ultrasonido Se llama ultrasonido a las frecuencias más arriba de la gama que puede detectar el oído aproximadamente 20.000 Hz Se pueden usar ondas de ultrasonido para penetrar en el cuerpo y producir imágenes al reflejarse en las superficies En una exploración típica con ultrasonido las ondas viajan a través de los tejidos del cuerpo con una rapidez de 1500 m sobre segundo Para obtener una buena imagen detallada, la longitud de onda no deberá ser mayor que un milímetro Es decir, que el anda no debe ser mayor que un milímetro Y nos están preguntando ¿Qué frecuencia se requiere entonces? Primero, si tenemos un milímetro lo tenemos que pasar a unidades del sistema internacional Que es 0.001 m Que ya saben que es una décima parte de un centímetro Entonces aquí en la fórmula tenemos que la velocidad Es igual al anda por f Pero en esta tenemos que despejar a f Entonces queda v que es velocidad o rapidez Sobre el anda Colocando 1500 m sobre segundo Entre 0.001 m Ya ven como yo también aquí me equivoqué Aquí es 0.1 m M M M M M No centímetros, eh M Y esto da igual a 150 mil No, un millón 500 mil hertz Entonces este Se tiene que tener una frecuencia de un millón 500 mil hertz Para obtener una buena imagen detallada de la longitud de onda